La Selección Colombia ya pasó la página de la derrota ante Perú y Argentina. El combinado nacional irá al todo por el todo frente a Bolivia para mantener viva la ilusión de clasificar. Esto es fútbol, cada día tiene revancha. Contra Bolivia tenemos un partido más que los delanteros, Dios quiera que podamos marcar. Sabemos que nos vamos a jugar una final para poder así seguir pensando en Qatar. Sabemos que no va a ser fácil, tenemos que tener mucha fe, pero bueno, confiando en Dios sabemos que lo vamos a lograr. Pero primero esto es paso a paso, tenemos que pensar en Bolivia y bueno, Dios quiera que podamos lograr los tres puntos. El combinado patrio suma siete partidos en línea sin anotar en las eliminatorias a Qatar, ubicándose en la séptima posición de la tabla. Precedido de Chile, que es sexto, Perú, quinto y Uruguay ocupan la cuarta casilla de la tabla. Nosotros estamos acostumbrados a la presión y vamos a tratar de sacar ese orgullo de nosotros y de tratar de buscar un muy buen resultado. Unos dos muy buenos resultados que mantengan viva y latente la posibilidad de ir al mundial. Y bueno, tratar de empezar contra Bolivia sacando los tres puntos, jugar bien. Son seis puntos a disputar en los dos últimos compromisos rumbo al mundial. El primer paso, obtener la victoria hoy a las 6 y 30 pm en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. El primer paso, obtener la victoria hoy a las 6 y 30 pm en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.